Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prensa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación los titulares. Sindicatos convocan protestas contra proyectos de ley en Panamá. Llaman sindicatos a cacerolazo nacional en Chile contra el gobierno. Sindicato francés apoya pedido del Nobel de Paz para médicos de Cuba. Sindicatos convocan protestas contra proyectos de ley en Panamá. Sindicatos panameños convocaron a una semana de protestas contra el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Trabajo por considerar que lesiona los derechos de los trabajadores. Según los gremios sindicales de la Nación Centroamericana, el proyecto legislativo cuenta entre sus artículos más polémicos con el aplazamiento de la suspensión de contratos hasta el próximo 31 de diciembre, pues el Código de Trabajo establece un máximo de cuatro meses. En ese contexto, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Genaro López, expresó que de ratificarse la misma, si continúan los contagios, el 2 de enero no se reintegrarían los trabajadores a sus puestos laborales. Fuerza laboral de Sudáfrica ya estaba afectada antes de COVID-19. La fuerza laboral en Sudáfrica ya se encontraba afectada por una contracción económica antes de recibir el impacto de la pandemia de COVID-19, publicó la Statistics South Africa. Según el último boletín trimestral de esa entidad, entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, se registró el descenso de unos 3.000 puestos de trabajo en el sector formal no agrícola nacional. De acuerdo con el Servicio Estadístico Nacional de Sudáfrica, esa disminución de puestos laborales se debió a caídas en el comercio y la manufactura. Llaman sindicatos a cacerolazo nacional en Chile contra el gobierno. La Central Unitaria de Trabajadores de Chile llamó a un cacerolazo nacional en coincidencia con la cuenta pública que rendirá el país el presidente Sebastián Piñera el próximo viernes. La organización sindical exigió en una declaración pronunciamientos claros del mandatario en la dirección de que el costo de la actual crisis sanitaria, económica y social no siga siendo asumido por los trabajadores. En ese sentido, la multisindical demandó de Piñera medidas que aseguren aumentar impuestos a las grandes fortunas para disponer de recursos que permitan mitigar el impacto que sufren los sectores más vulnerables del país. Sindicatos españoles piden extender financiación de desempleo. Las dos principales centrales sindicales de España pidieron al gobierno extender la financiación de los planes de desempleo temporario implementados para contrarrestar los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia de COVID-19. Así se pronunciaron los líderes de comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores, tras conocerse que en el segundo trimestre se destruyeron más de un millón de puestos de trabajo en la nación europea debido al impacto de la crisis sanitaria. Conforme plantea la encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística, entre abril y junio el número de ocupados disminuyó en un millón 74 mil personas, lo que supone la mayor destrucción trimestral de empleo recogida por ese sondeo español. Sindicato francés apoya pedido del Nobel de Paz para Médicos de Cuba. La Confederación General del Trabajo del Departamento Francés de Valle del Mar respaldó la solicitud de entregar el Premio Nobel de la Paz 2021 a las brigadas médicas cubanas que enfrentan la COVID-19 en decenas de países. Los valerosos profesionales de la salud cubanos han realizado una labor excepcional durante la pandemia y merecen este reconocimiento. Por eso nos hemos sumado a la campaña en Francia para pedirlo, señaló en entrevista con prensa latina Cédric Quintín, secretario general de la Unión Departamental. De acuerdo con el dirigente, la isla, caracterizada por la solidaridad y el altruismo, merece respeto y apoyo por su respuesta a la COVID-19. Escucharon ustedes Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. Fueron titulares. Sindicatos convocan protestas contra proyectos de ley en Panamá. Llaman sindicatos a cacerolazo nacional en Chile contra el gobierno. Sindicato francés apoya pedido del Nobel de Paz para médicos de Cuba. Escribe Danisleidy Castillo Laó. Grabación y edición Lázaro Llubé. Les hablaron... Mardén Blancara. Y Gilda Gil.